Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná La canoa pescadora Se deja llevar Un murmullo palanquero Un lento matear Un guri descalzo juega Con arena nada más Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná Yo soy del agua la canción Que se prendió en el barrancal Por entre ríos Por paisano Soñador De la ribera soy el peón Del ribera hermano pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarra soy cantor Música Los gurises de la costa Que lindos que son Melenitas despeinadas Sonrisas de sol Noche y día Mojarreando Sublime ilusión Puerto Sánchez Puerto Sánchez Puerto Sánchez Un paisaje Donde el cielo azul Bajó Los gurises de la costa Que lindos que son Yo soy del agua la canción Que se prendió en el barrancal Por entre ríos Por entre ríos Por paisano Soñador De la ribera soy el peón Del río hermano pescador Y en Puerto Sánchez Y en Puerto Sánchez Con guitarra soy cantor Y en Puerto Sánchez Con guitarra soy cantor Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná En mi Paraná Sánchez Sonamentos Sele Clением En Tram